Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeferos de Colombia. Me encuentro en las instalaciones de SemiCafé. Más de 75 años generando tecnologías apropiadas e investigación para el bienestar de las familias cafeteras y campesinas de Colombia. Poquito de calor pero muy contento de estar aquí. ¿Y saben por qué? Recuerdan ustedes el programa de la Plataforma Agroclimática Cafetera. Recordemos que es una herramienta fundamental donde se coge toda la información para que los caficultores tomen decisiones. Los invito a recordar un poquito. Lo que viene haciendo la institucionalidad es adelantarse a los acontecimientos, tener una estructura de una red de clima que nos diga en el día a día cómo podemos mejorar y que los caficultores sean más exitosos en su negocio. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es una red climática? En nuestro caso, la red climática cafetera es una serie de estaciones ubicadas estratégicamente en distintas zonas del país y dotadas con instrumentos de medición que permiten tener la información en tiempo real de las condiciones existentes en cualquier zona cafetera del país. Fíjese pues la importancia que tiene la Plataforma Agroclimática Cafetera. Toda la información disponible para que tomemos la mejor decisión en nuestras empresas cafeteras. Pero, ¿qué habrá pasado con la Plataforma Agroclimática Cafetera? ¿Será que ha evolucionado? ¿Será que tiene más herramientas? ¿Mejores cosas? Pues les cuento que este tema para mí es tan importante que se los quiero mostrar. Allí está Carolina Ramírez, la experta de acá de CENICAFE, quien nos va a contar cómo va la plataforma. A mí les muestro. Antes de conversar con Carolina, recordemos que la Federación y CENICAFE desarrollaron la Plataforma Agroclimática, una herramienta que permite en tiempo real consultar las variables climáticas que son monitoreadas por estaciones automáticas distribuidas en las zonas cafeteras. Esta plataforma es una herramienta básica de apoyo para caficultores, extensionistas e investigadores que cuenta con información histórica desde hace más de 65 años y son fundamentales para analizar y tomar las mejores decisiones sobre el manejo del cultivo del café. Bueno, Caro, salud. Salud, profe. Con este delicioso café aquí de CENICAFE. Me huele muy rico. Delicioso. Ah, exquisito. ¿Claro y cuánto llevas trabajando aquí en CENICAFE? Llevo tres años trabajando aquí en CENICAFE. ¿Y qué profesión tienes tú? Yo soy ingeniera agrícola y especialista en ingeniería hidráulica y ambiental y estoy estudiando mi maestría. Bueno, Caro, venga pues, vámonos, Carolina, que hay que nos cuente muy bien cómo es que está funcionando la plataforma agroclimática cafetera. ¿Qué es lo nuevo que nos tiene? ¿Qué tenemos de nuevo, profesor? Tenemos de noticias donde le estamos indicando a las personas que entran a la plataforma agroclimática cafetera que es el índice oceánico del niño. Y es el cambio a la temperatura superficial del océano pacífico, profe. Y es que, Carolina, vea, ahí en ese océano pacífico hace muchísimo tiempo se está midiendo la temperatura. Cuando se comporta normal de acuerdo a los parámetros normales, quiere decir que va a ser un clima normal. Normal. Cuando se sube la temperatura, es porque estamos en un niño. Exactamente. Y si se baja la temperatura, es porque estamos en un fenómeno de la niña. De la niña, o sea, cuando sube la temperatura, es que nos va a hacer calorcito. Cuando baja la temperatura ya en el nivel del mar, entonces quiere decir que nos va a caer agüita. Agüita, sí, señor. Y es muy importante porque me decía, pero ya no, pero es que amenazaron un fenómeno del niño y a verlo, no apareció. Pues no es que no haya aparecido, él apareció de manera moderada. Moderada. Y se nos puede retardar un poquito. Un poquito. Tengamos siempre presente que la productividad del cultivo del café depende de la interacción de diversos factores. Factores asociados a la planta o a la variedad. Factores de manejo, como la fertilización, la densidad, edad del cultivo, el beneficio, entre otros. Y factores ambientales, que son factores que no podemos controlar, pero a los que sí nos debemos adaptar. También tenemos como novedad el resumen de las variables climáticas más importantes para el cultivo del café en toda la zona cafetera. Entonces vamos a poder ver en un cuadro muy resumido la que ocurrió el día anterior o una fecha en la que yo quiera consultar. Bueno, Carolina, si yo soy un caficultor que ya estoy inscrito en la plataforma agroclimática cafetera y viendo ahí, por ejemplo, a unos para Concordia, Concordia, Antioquia. Yo quiero saber qué clima está o qué ha pasado en Concordia. Profesor, el día anterior en Concordia podemos ver que hubo una temperatura mínima en todo el día de 16.8. Sí. Una máxima de 25.4 y una media de 19.7. Hubo una media relativa media de 68.7 y una lluvia de 0.1 milímetros, profesor. O sea, que siempre cayó agüita. Y miremos este que dice 6 ahí, ¿qué se me hizo? Ese 6.9, profe, en el colegio en Misiones. En Cundinamarca. En Cundinamarca. ¿Cierto? Y ese 4.7 viene siendo en Huila. En Huila, está bien. Miren, Cesar ha llovido poquito, en Pensilvania no ha llovido. ¿Sí ven? Entonces fíjense que ahí tenemos, ahí tenemos, Carolina, toda la información de todo el país. Sí, por favor. Que nos podemos referenciar también. Amigo cafetero, si usted aún no tiene activada su cuenta en la Plataforma Agroclimática Cafetera, lo invitamos a realizarlo. Es muy fácil. Ingrese a la página de CENICAFE www.agroclima.cenicafe.org Allí usted puede crear su cuenta para recibir toda la información. Es un servicio gratuito para todos los cafeteros. ¿Qué más me va a mostrar? Bueno, profe, la aplicación de lluvia y épocas de siembra fue construida con el fin de que el caficultor conozca en qué época debe siembrar y cómo ha sido el histórico en lluvias y en evaporación cercano a su finca. Por ejemplo, tenemos la estación que está ubicada en la Unión y se llama el SAUS. ¿Qué nos muestra esta gráfica aquí? Nos muestra el patrón de lluvia histórico a lo largo de los 12 meses y la evaporación. Que eso es como lo normal de las lluvias, el histórico que tenemos. El histórico que tenemos para esa estación. ¿Y qué sucede? Que en los meses de junio hasta septiembre vemos que casi siempre hay un déficit hídrico en esta zona. Sí, señora. Mientras que, digamos que en enero llueve, llueve, febrero, marzo, abril, se intensifican más las lluvias. El igual que de octubre y noviembre. En diciembre ya empieza a bajar. Eso quiere decir que allá la cosecha nos va a estar muy repartida en el año. Sí, profesor. ¿Cierto que sí? Esa es. Además, ¿qué nos da esta información? Nos dice un radio de influencia para esta estación y nos dice cuál es mi fecha óptima de siembra. Y la fecha óptima de siembra para la Unión Nariño es en octubre. Eso quiere decir que para octubre debe estar listo el almácigo para sembrarse. Es decir, profesor, que nosotros la idea es informar al caficultor seis meses antes de que vaya preparando su almácigo y sus germinadores y la semilla para que en octubre ya pueda sembrar. Registre la lluvia diaria en la finca o consulte los registros de la estación climática más cercana. Así podrá evaluar la disponibilidad de agua en el suelo. Recuerde que de 35 a 40 días sin lluvia puede ocasionarse daños en la producción de su cultivo. Bueno, Carolina, ¿y qué más tenemos? Profe, le voy a mostrar la aplicación de vuelos de broca. Venga, ¿de vuelos de broca? Yo sí no lo conozco. Profe, es una nueva aplicación que nos permite ver qué está ocurriendo en las estaciones experimentales de Scenicafé en cuanto a los vuelos de broca en todo el año. Por ejemplo, vamos a poder escoger cualquiera de estas estaciones que usted ve en pantalla. ¿Esto es cómo está ahí, la de Santander? La de Santander es una estación de Scenicafé que está ubicada en Florida Blanca. Sí. Podemos ver qué está ocurriendo en el 2015 y podemos hacer la comparación con un año anterior. En el 2014, sí. Y esto se puede hacer porque hemos recolectado toda la información. Ay, qué entiendo. Es así, profe. ¿Qué estamos viendo aquí? La gráfica de los vuelos de broca de lo que ocurrió en el 2014. Sí. Acá abajo nos aparecen las semanas y nos indica cuánto fue el número de brocas en 20 trampas. Cuando hablamos de vuelos de broca, lo que quiere decir es que la broca sale del grano del café y sale a volar para ir a pervorar otro grano de café. Sí, profesor. Así de sencillo, sí. Profesor, aquí que vamos a poder ver la comparación de los años 2014 y 2013. 2014 es la línea roja y el 2013 es la línea azul. Prácticamente la gráfica, lo único que se diferencia es que hay más brocas, hubo más vuelos de brocas en un año que otro, pero mire que es prácticamente en las mismas épocas. Claro que sí, profesor. Pero también nos sirve para saber en qué momento nosotros debemos planificar la fumigación para atacar a la broca. Si es necesario hacerlo. Y si es necesario hacerlo. Porque exactamente, lo que tenemos que estar pendientes es si es necesario o no es necesario. ¿Cómo? Evaluando, obteniendo información e interpretándola como estamos haciendo aquí. ¿Cierto? Sí, profesor. Y basándonos en las estaciones experimentales que ellos hacen la labor muy juiciosos. ¿Qué más quieren hacer? ¿Para dónde vamos? La idea es generar alertas a los caficultores en todas estas aplicaciones que le hemos dado. Prepararlos para decirles cuándo debe sembrar, que les llegue la notificación ya sea al celular o por correo electrónico a los extensionistas y que le puedan avisar al caficultor. También lo de los vuelos de brocas, si estamos alertas a un mayor vuelo de brocas, poder avisarles. Yo la verdad lo veo muy útil, pero es una herramienta que no tenemos por qué tenerle miedo. Y es una información que hace muchísimo tiempo venimos recolectando, venimos apuntando para atender al servicio de ustedes, familias cafeteras y campesinas. A ver, muchísimas gracias. Y a ustedes vean una herramienta fundamental, la Plataforma Agroclimática Cafetera, para que tomemos la mejor decisión. ¿Qué método usa usted para saber el momento exacto de lavar su café? ¿Sabe usted cuál es el momento exacto para lavar su café? El café de Colombia es reconocido mundialmente por su calidad. Calidad que se da desde el cultivo, que las familias caficultoras conservan en todos y cada uno de los procesos y que finalmente se reflejan la tasa. Para esto, la institucionalidad cafetera cuenta con CENICAFÉ, que se dedica a la investigación y al desarrollo de tecnologías al servicio del caficultor colombiano. Hoy les quiero presentar uno de esos desarrollos tecnológicos de CENICAFÉ para conservar la calidad del café en el beneficio, más exactamente en el proceso de fermentación. No sé cómo me le va. Profe, me gusta tenerlo por aquí. ¿Qué empieza bien? ¿A qué se dedica? Aquí beneficiando del último pepeo de la cosecha. Y hablando de beneficio, precisamente, ¿usted conoce la herramienta Fer Maestro? Realmente no, había oído hablar de ella, pero no sé cómo funciona. Esta herramienta está disponible para que los caficultores colombianos conozcan el punto exacto y el momento de lavar su café. Vamos por pasos. Paso número uno. De la masa del café desculpado, tomamos una muestra homogénea. Teniendo en cuenta que al Fer Maestro no le quede ningún espacio vacío. O sea, hasta el tope, profe. Exactamente, hasta el tope. Paso número dos. Con la tapa hacia abajo, procedemos a introducir el Fer Maestro en la masa de café a fermentar. Dejando solamente esta parte de arriba que quede visible. ¿Y el tiempo de fermentación de qué depende, profe? Bueno, José, el tiempo de fermentación depende de factores como la madurez del café, la cantidad de café a fermentar, el tanque utilizado y una muy importante, la temperatura. Paso número tres. Bueno, José, ya pasó un tiempo prudente desde que metimos aquí el Fer Maestro en la masa del café desculpado. ¿Cierto que sí? Sí. Recordemos que debemos estarle haciendo monitoreos, o sea, haciéndole un seguimiento a ver cómo va bajando. Por efecto de la degradación del musílago, la masa del café va bajando dentro del Fer Maestro. ¿Usted qué dice? ¿Que ya estará o no? Creo que sí. Y para estar seguro, le damos tres golpecitos. La dejamos caer aquí a tres centímetros de altura. Y va uno, va dos, y va tres. Y ahora, don José, compruebe usted si el café ya está de lavar o no. Ya está en la línea límite. Exactamente, en esta línea límite, o sea, quiere decir que ya es tiempo de lavar nuestro café. ¿Cómo la vio? Muy bueno y muy fácil de usar. Esto me va a ayudar mucho a mantener la calidad de café de mi finca. Ajá, profesor, y será muy costoso. Le cuento que no es costoso. Y lo mejor de todo está el alcance de todos los caficultores de Colombia, tanto pequeños, medianos como grandes. Y así garantizamos la calidad de nuestro café. Nos dice exactamente cuándo debemos lavar nuestro café en la empresa cafetera. Adquiera su fermaestro en el almacén del café más cercano a su empresa cafetera. Una herramienta diseñada para controlar los procesos de fermentación y reducir el riesgo de deterioro de la calidad de su café. El fermaestro, diseñado por la Federación de Cafeteros y CENICAFÉ, al alcance de todas las familias cafeteras de Colombia. Tomémonos un café con Juan Carlos García. Juan Carlos, bienvenido a las aventuras del profesor Yarumo. Bienvenido igualmente, profesor Yarumo, aquí a CENICAFÉ. ¿Cuántos años trabajando aquí en CENICAFÉ? Profe, yo tengo 23 años trabajando en CENICAFÉ, en las diferentes sedes. Ah, usted conoce toda la cafeicultura del país, Juan Carlos. Y la que me falta por conocer, profe. Es que yo no le doy la medida a usted, profe. Yo lo envidio, pero quiero mucho lo que hago. La investigación es pasión completa. Juan Carlos, pues usted dijo trabajar, lo va a poder trabajar, papá. Adelante, profe. Bueno, Juan Carlos, indicadores bioclimáticos cafeteros. Sí, profe. Juan Carlos, ¿y eso qué es? Eso es más raro que... Cuéntenos a ver qué es eso. Tiene que ver con la acumulación de grados de temperatura que me permiten a mí determinar las fases de desarrollo del cultivo. Ejemplo, entre la siembra y la primera floración se dan alrededor de 3.250 grados día. Esos grados día se obtienen por diferencia entre la temperatura media del día y una temperatura por debajo de la cual el crecimiento es nulo en café, que es para la mayoría de los cultivos y es de 10 grados centígrados. Si, por ejemplo, aquí en Chinchina tenemos 21 grados centígrados de promedio en un día, quiere decir que se acumulan 11 grados día y que para determinado momento del cultivo, esos 3.250 grados día, los tengo a los 8 meses, a los 9 meses. Es ahí donde funciona el indicador. A ver si la entiendo, Juan Carlos. Una planta, digamos que yo ya llevo a campo, la siembro y ella para poder llegar hasta el punto de la primera cosecha necesita unos grados de temperatura, o sea, como la energía que ella acumula para poder crecer con su vigor que necesita. Sí, claro, eso es acumulación de energía y esa acumulación de energía desencadena dentro de la planta unos procesos que se llaman fisiológicos, que se llaman etapas del cultivo. Juan Carlos, ¿y es lo mismo esa acumulación de esa energía o de esa temperatura en un sitio donde haya más luz y mayor temperatura que en un sitio que haya menos luz y menor temperatura? No, por ejemplo, en desarrollo del fruto, toda esa etapa después de la floración hasta cosechar, nosotros necesitamos 2.500 grados día. Esos 2.500 los puedo tener normalmente en 32 semanas, pero si estoy en una zona más caliente, en esa zona voy a tener esa acumulación en 7 meses, pero si estoy en una zona más alta, ¿cuánto tendría que ser, profe? Sí, señor, pues digamos que unos 15 días más. O entre 15 días y 30 días más. Y 30 días más. El desarrollo reproductivo del café se divide en tres etapas. La etapa de prefloración, que comprende cuatro meses antes de la diferenciación floral. En esta etapa, todos los botones florales deben quedar definidos. La etapa de la floración, que va desde la floración hasta que el grano define su tamaño. Y la etapa número 3, que va entre los 121 a los 243 días, época en la cual el grano se madura hasta convertirse en cereza. Cada una de estas etapas requiere de una oferta bioclimática especial. Por ejemplo, en la época de prefloración se requiere un periodo de estrés hídrico, o sea, falta de agua, altas temperaturas, sol, para que la planta produzca la flor. Efecto contrario se requiere en las etapas 2 y 3, donde la planta necesita mayor cantidad de agua. Al relacionarse estas etapas con el clima, se generan los indicadores bioclimáticos, que sirven para que ustedes, en compañía de su extensionista, diseñen y tomen las decisiones más pertinentes, para brindarles a sus lotes de café las condiciones que garanticen el mejor desarrollo de los granos en todas sus etapas. Juan Carlos, ¿es necesario poner sombrío en todas partes de Colombia? No, no es necesario. Precisamente los indicadores nos van a permitir determinar qué acciones de adaptación tiene que hacer el cafetero. Ejemplo, si en esa zona que usted me está diciendo que hay alta temperatura, no hay limitación de humedad, pues nosotros solamente tendríamos la sombra como una barrera, no como sombrío del cafetal. Pero si en esa zona existe limitación de humedad, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país, generalmente se van a presentar alrededor de unos tres o cuatro meses durante el desarrollo del fruto que no va a haber suficiente agua. Y esa alta temperatura con déficit de agua limita notoriamente el cultivo. Hay que colocar sombra. Y ahí es donde me sirven a mí los indicadores bioclimáticos cafeteros. Claro, los indicadores van a relacionar una gran cantidad de elementos. Van a relacionar la lluvia, va a relacionar la temperatura, va a relacionar el brillo solar y va a relacionar las condiciones de topografía. Incluso los indicadores se hacen por lote. ¿Por lote por qué? Porque ahí vamos a tener unas condiciones especiales como la temperatura, van a ser muy diferentes en un lote que en otro donde tiene una diferente exposición con relación a la salida del sol. El riesgo asociado al clima es la probabilidad que una amenaza por lluvia, temperatura, etcétera, puedan afectar de manera negativa su cultivo de café, reduciendo su capacidad productiva. Para esto, es muy importante conocer las fuentes de amenaza climática y tener herramientas para predecirla y cuantificarla. Una de estas herramientas son los indicadores bioclimáticos cafeteros. Yo digamos que soy una persona que ama el medio ambiente, quiere el medio ambiente y tiene una empresa cafetera y va a decir yo quiero meterle sombrío a mi cafetá. Así simplemente porque quiere meterle el sombrío. ¿Usted qué diría de esa decisión? No, las decisiones se toman con la ayuda de información y una de esas informaciones clave para planificación son los indicadores bioclimáticos. Entonces, ahí definitivamente el acompañamiento del servicio de extensión es clave. Cuando le hace las recomendaciones de la variedad, de las densidades, de los arreglos que tienen esas densidades, de la fertilización misma y de manejos, por ejemplo, como el sombrío. Esto es más integral. Para garantizar la sostenibilidad de la caficultura en Colombia, se debe planificar lo que debemos hacer en los próximos 20 o 30 años en un panorama con una mayor frecuencia de meses fríos y de eventos de la niña, lo cual implicaría un manejo del cultivo bajo condiciones de mayor humedad, menor brillo solar y menor temperatura. Esto no implica que no se presentarán años con condiciones neutras o de fenómenos del niño. Es que estamos hablando de una suma de variables que todo ha enfocado a que aumentemos productividad y así garantizar la calidad de vida de las familias cafeteras y campesinas colombianas. Claro, es que el indicador, además de ser un indicador integrador que le permite a usted tener la aptitud de su cultivo, es un indicador que apunta a canalizar todas las actividades para obtener la mejor productividad y eso en beneficio del caficultor, claro. Y le estaba diciendo también, oiga, pilas, acuérdese que si usted va a renovar por siembra tiene que hacerlo en esta época. Por ende, venga, prepárese desde ya con la semilla, con el germinador, el almácigo, tenga todo listo para hacer la renovación por siembra allá en su zona porque es muy diferente de las zonas colombianas. Incluso, Juan Carlos, es lo que garantiza que en Colombia siempre produzcamos café toda la época del año. Sí, claro. La floración es clave para planificar dentro del cultivo y con los indicadores bioclimáticos nosotros podemos revisar cómo es ese comportamiento regional de las floraciones y a partir de ahí empezar a tomar las mejores decisiones. Y ahí, desde la misma floración, desde los mismos patrones de cosecha, usted puede empezar a mirar cómo son los patrones de siembra en cada sitio, cuál va a ser la mejor época de fertilización de cultivo, cuál va a ser la mejor época de manejo de plagas eventuales, principalmente la broca. A partir de la floración se determina como el momento fisiológico clave para la planificación del cultivo. Oiga, Juan Carlos, de verdad que este tema es muy importante, nos permite tomar muchas decisiones. Es que yo lo que veo es que con los indicadores y con la plataforma agroclimática cafetera estamos juntando como toda la investigación y toda la información que se tiene. Nosotros aquí tomamos la información histórica, actualizamos los indicadores y generamos la posibilidad de tomar decisiones anticipadas con la red cafetera automatizada. Siempre lo he dicho en compañía de un extensionista. De un extensionista, el ejército de camisas amarillas que también tenemos que estar empoderados de este tema porque este tema es un tema muy novedoso hablando desde el punto de vista de cafecultura climáticamente inteligente. Sí o no, Juan Carlos. Sí, claro. Aquí estamos cerrando una gran brecha de lo que se llama ejercicio de planeación con herramientas útiles para toma de decisiones. Nuestra aproximación de la investigación futura es a nivel regional. Es todo lo que yo pueda brindarle a los cafecultores de manera local como una oportunidad de negocio. Para finalizar es importante tener en cuenta que las variaciones del clima día a día nos someten a una serie de alteraciones. Cada vez las lluvias son menos frecuentes y los periodos de verano se han incrementado. Por eso, amigo cafetero, lo invitamos a que utilice las herramientas como la Plataforma Agroclimática Cafetera y los Indicadores Bioclimáticos Cafeteros. Herramientas que se complementan una con otra y nos permiten conocer, entender y analizar las debilidades para posteriormente planear, desarrollar y finalmente obtener una caficultura sostenible desde los parámetros ambientales, técnicos y económicos. en la Federación de Cafeteros y CENICAFÉ siempre hemos promovido la investigación, la transferencia de tecnologías y la capacitación con el fin de estar preparados para los nuevos retos que exige la caficultura. Y un claro ejemplo de esto fue la aventura de hoy. Nos vemos en la próxima aquí en Las Aventuras del Profesor Yarumo. Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.